HAY ALERTA ROJA SOBRE UNA ESTAFA A PERSONAS QUE BUSCAN ALQUILAR O VENDER DEPARTAMENTOS O COMPRAR CASAS EN VARIAS CUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS. CLAUDIA CARRERA DE NUESTRA ESTACIÓN LOCAL DE LAS VEGAS HABLÓ CON UNA TELEVIDENTE QUE FUE VÍCTIMA DE UN FRAUDE QUE LE COSTÓ CIENTOS DE DÓLAR. ASÍ QUE PONGA ATENCIÓN PARA QUE NO LE SUCEDA LO MISMO. MARÍA Y SU ESPOSO ANTONIO BUSCABAN RENTAR LA CASA PERFECTA PARA VIVIR CON SUS TRES HIJOS Y SU BEBÉ DE DOS AÑOS. ME ENCONTRÉ UNA CASA QUE ME GUSTABAN PORQUE TENÍA TRES RECÁMARAS, DOS BAÑOS. FUE EN ESTA PÁGINA WEB EL CLASIFICADO DONDE MARÍA ENCONTRÓ EL ANUNCIO DE UNA VIVIENDA EN RENTA CON UN PRECIO BASTANTE ECONÓMICO. DE INMEDIATO CONTACÓ EL NÚMERO QUE APARECÍA EN LA PÁGINA Y SIN SOLICITAR MUCHA INFORMACIÓN Y POR MENSAJE DE TEXTO EL SUPUESTO DUEÑO PIDIÓ LA TRANSFERENCIA DE UNA SUMA DE DINERO ANTICIPADA ANTES DE QUE MARÍA Y ANTONIO PUDIERAN VER LA PROPIEDAD. QUE TENÍA QUE MANDAR PRIMERO EL DEPÓSITO. LOS GUERRIDO ENVIARON 1.400 DÓLARES POR WESTERN UNION A UNA CUENTA EN NIGERIA, PERO ANTES DE VISITAR LA CASA EL PRESUNTO DUEÑO SOLICITÓ 500 DÓLARES MÁS. NO FUE HASTA QUE LLEGARON A LA PROPIEDAD CUANDO SE DIERON CUENTA DE QUE FUERON BLANCOS DELITOS SON DIFÍCILES DE RASTREAR Y MÁS COMPLICADO AÚN RECUPERAR LOS 1.900 DÓLARES PERDIDOS. POR SU PARTE LA PÁGINA WEB QUE MARÍA UTILIZÓ INDICA CLARAMENTE BAJO SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO ES RESPONSABLE DE CUALTIER DE CUALTIER DE CUALTIER DE TRANSACCIONES. ES QUE ESTOS FRAUDES SE HAN VUELTO MÁS COMUNES DICE LA AGENTE DE BIENES RAÍCES ALEX VÁSQUEZ QUIEN INDICA QUE LOS ESTAFADORES COPIAN LAS FOTOS E INFORMACIÓN DE PÁGINAS LEGÍTIMAS DE UNA CASA EN VENTA O ALQUILER Y LUEGO LOS PUBLICAN EN OTROS LUGARES EN LÍNEA CON SU PROPIA INFORMACIÓN DE CONTACTO. LA PERSONA LE DICE QUE VAYA A LA PROPIEDAD Y QUE LA VEA POR FUERA Y QUE SE ASOME POR LAS VENTANAS. POR LO GENERAL, A LOS DUEÑOS LE INTERESA MUCHO SABER QUIEN ESTARÁ EN LA PROPIEDAD. BUENO, PUES YA LO SABE, PONGA MUCHA ATENCIÓN Y CHEQUE UNA Y DOS Y TRES VECES ANTES DE HACER CUALQUIER TRANSACCIÓN PARA VER QUE SE LO ESTÁ ENVIANDO A LA PERSONA CORRECTA. MEGAN MARKLE Y KAY MIDDLETON APARECEN EN LA PORTADA DE LA REVISTA PEOPLE BAJO EL INCÓMODO TITULAR TENCIÓN EN EL PALACIO. DESDE HACE SEMANAS UN